Por más que se intente que todo el mundo se salve, no todos querrán ser salvos. No depende de lo que uno haga o diga. No todos podrán ver que viven engañados en doctrinas falsas, aunque se lo digas todos los días. No todo el mundo estará dispuesto a abandonarlo todo con tal de alcanzar la vida eterna. No todo el mundo querrá ser judío. Sólo los que busquen sinceramente la verdad la encontrarán. Y es que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Elohim tiene misericordia. Las salvaciones de quienes aman a Elohim tienen fe en Yeshua como el Mashiach Redentor y como resultado de esa fe guardan los mandamientos de Adonai. Como le dijo Yeshua a los Shilhim, ustedes no son de este mundo. Y la misión es hacer que más salgan del mundo, que salgan del sistema e ingresen al pacto y las promesas dadas a Abraham, Yitzhak y Yaacov, las cuales se concretan en Yeshua, ser redimidos del pecado y la maldición para tener acceso al Malchud Hashamayim, el reino venidero, a través de la fe, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Ellos dijeron, Ten fe en el Adon Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros no tenemos méritos ni nada en que gloriarnos. No somos merecedores de la salvación. Estamos llenos de pecado e iniquidades, las cuales sólo pueden ser limpias por los méritos de la Adon Yeshua HaMashiach, que aún siendo un hombre mortal, con la inclinación al mal en su interior, como todos nosotros, él no picó. Porque si Abraham fuera justificado por sus obras, tendría motivos de qué gloriarse, aunque no ante el Ojim. Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Porque la salvación es por fe, sí, pero esa fe te tiene que llevar a obras. En verdad, igual que el cuerpo sin ruaj está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero, ¿cuáles son estas obras de las que habla el Shaliach? ¿Será ser un ciudadano ejemplar? ¿Sacar la basura a tiempo? ¿Pagar los impuestos? ¿No molestar a nadie? ¿Y donar dinero a ONGs? No. Las obras de las que habla son las que el Ojim pidió que se hicieran. Es hacer su voluntad, no la propia. Es cumplir Torah y los mandamientos. Y es que un pecador no puede obtener la vida eterna. Pecador es quien vive en pecado y pecado es transgresión de la Torá. Con Yeshua y la Torá no estamos exentos de pecar, pero dejamos de vivir en pecado. El acceso a la salvación es para todo el mundo. La puerta aún está abierta, pero está en ti si entras por ella o sigues con tu vida. Está en ti escoger el bien y la bendición o el mal y la maldición. No hay punto medio, no hay estado neutro. Como dice Yeshua HaMashiach, o estás conmigo o en mi contra, y si no recoges, desparramas. Yeshua dijo, mujer, créeme, el tiempo se está acercando, cuando ni en esta montaña ni en Yerushalayim adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. No de movimientos posteriores que tergiversaron la palabra, ocultando la verdad, enlodando el concepto de fe, y adorando a un hombre diciendo que es Elohim. O de otras religiones cuyas prácticas de adoración van dirigidas a lo creado en lugar de al creador. Porque no saben lo que adoran. En cambio, nosotros adoramos lo que conocemos. Al único Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, Yitzhak y Yaacov, el Elohim de Israel, creador de los cielos y la tierra, el cual es uno y único, y no hay nadie fuera de él ni lo habrá jamás. Él ha dicho, poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Yaacov, y para que restituyas los asolamientos de Israel. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difundaste los confines de la tierra. Porque en su inmensa misericordia, el plan de la restauración de Israel a través del Mashiach Yeshua, iba a alcanzar también a las naciones. Y en el proceso de esa restauración, muchos gentiles se sumarían y pasarían a formar parte del pueblo de Israel. Así dice Adonai Sebaot, en aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las naciones se agarrarán al tzitzit de un judío, diciendo, Dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Elohim está con vosotros. Y es que Yeshua nunca formó una nueva religión fuera del judaísmo o contraria al mismo. Y la labor que realizaron los shiljim, los apóstoles, no fue profesar el cristianismo. Ninguno de ellos fue cristiano, y no existía ninguna iglesia. Eran todos judíos, de la secta de los nazarenos, o sea, judíos seguidores de Yeshua de Nazaret. Y los que se añadían a la fe, que predicaban, adquirían temor al cielo, quedando abierta la puerta para su conversión a Israel, si tienen el llamado. Ya basta de vivir bajo capas de mentiras y autoengaños. Aún estás a tiempo de aceptar la verdad y ser limpio de pecado, teniendo fe en Yeshua como Mashiach Redentor, para comenzar a guardar Torah y cumplir los mandamientos, tal y como hicieron. Los doce shiljim y los discípulos. Para que así puedas recibir su regreso con vestiduras blancas sin mancha. Porque para aquel día, si aún no has aceptado la verdad, ya será demasiado tarde. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho. Pero al que nada tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Rechaza la modernidad. Rechaza tus costumbres. Retorna al origen.